Si tú no estás, no hay rumbo, no hay camino, nada tiene sentido, sin ti en mi corazón. Estimados rectores de los seminarios de Bolivia, formadores, colaboradores, sacerdotes, hermanas, laicos, queridos señalistas. En el corazón de este mes misionero extraordinario, y a una semana de la inauguración del Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía, cuya finalidad está centrada precisamente en la necesidad de una mayor presencia evangelizadora de la Iglesia entre los pueblos indígenas que la habitan, Aquí, en este Seminario Mayor Arquidiocesanos de San Jerónimo, en La Paz, se inicia el cuarto congreso misionero de seminaristas. Misión, evangelización, periferias, bautizados y enviados, son temas que se escuchan y se profundizan de una u otra manera, pero llevan a una sola conclusión. Si somos de Cristo, todos somos misioneros, es decir, enviados a hacer concreto el mandato de Jesús. Vayan a todas partes, proclamen con la palabra y con el testimonio personal y comunitario la fe en el nombre del Dios Uno y Trino. Cumplir con este mandato del Señor no es algo secundario para la Iglesia, ya que ella tiene el deber a la par que el derecho sagrado de evangelizar, como recordó el Concilio Ecuménico Vaticano II en el Decreto de Gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia al número 7, al ser ella misma, en su dimensión peregrinante, misionera por su naturaleza. Y esto es el número 2, siempre de Agentes. Es categórica la expresión de San Pablo VI cuando el número 14 de su exhortación apostólica Evangelii Nunciandi afirma que evangelizar constituye en efecto la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser penal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. En resumidas palabras, nos preguntamos, ¿cuál es la finalidad de este mes misionero, de este y de tantos otros sínodos, de este cuarto congreso misionero? Es despertar, renovar, fortificar el sentido misionero de nuestra adhesión de fe en Jesucristo. Fe que es gratuitamente recibida como don en el bautismo. Es renovar el compromiso misionero con nuevo entusiasmo, con nuevos métodos. Dice el Papa Francisco a los directores nacionales de las obras misionales pontificia el primero de junio de 2018, nos tenemos que renovar para no acabar en un museo. Todo bautizado es ya un enviado. Su carta de identidad está marcada por su ingreso en la iglesia. Cada uno de nosotros es, pues, un misionero. Con cuanta claridad San Pablo nos ha recordado hoy esta verdad con la que él se presenta en su carta a los romanos. Soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios. Y así, este incomparable misionero nos hace saber que su servicio tiene su base en Cristo. Se alimenta de la palabra de Cristo y es vocero de la palabra de Cristo. Es un hombre embebido de Cristo, dispuesto a todo con tal de servirle, hacerle conocer y amar, salvando a otros, a todos sus hermanos. A este propósito traigo a colación las palabras del Papa Francisco cuando, en los números 253 y 254 de su exhortación apostólica a Christus Vivit, a recordar el número 273 de su otra exhortación apostólica Evangelii Gaudium, explica lo que es la vocación como servicio. Nos dice el Papa, quisiera detenerme ahora en la vocación, entendida en el sentido preciso del llamado al servicio misionero de los demás. Esta vocación misionera tiene que ver con nuestro servicio a los demás. porque nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en ofrenda. recuerdo que la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar. No es un apéndice o un momento más de la existencia. es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Este es el mensaje del Papa. queridos jóvenes seminaristas viéndoles aquí constato una vez más que el Espíritu de Dios sigue suscitando vocaciones al sacerdocio porque el Señor cuida para que su rebaño que es la Iglesia no deje de tener la asistencia la guía y el acompañamiento de sus sacerdotes. Oren mediten ábrense con confianza al director espiritual disiernen con rectitud y lealtad ante Dios y como Pablo sientan el orgullo santo de dejarse transformar por el Señor porque en la opción que tomen se está jugando la vida. No sean como Jonás que iba huyendo de Dios para no responderle y obedecerle. Asimilen con seriedad todo cuanto contribuye a su formación humana, intelectual, pastoral y espiritual para crecer en aquel equilibrio que haga de cada uno de ustedes personas rectas, justas y santas, así como también sensibles a los problemas sufrimientos angustias sino gozo y alegría de todo hombre y mujer que encuentren en su camino en esta vida. A los queridos formadores dejo la palabra del ya citado decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia que en el número 39 nos recuerda los profesores de los seminarios y de las universidades expondrán a los jóvenes la verdadera situación del mundo y de la Iglesia para que comprendan la necesidad de una más esforzada evangelización de los cristianos. en la enseñanza de la disciplina dogmática bíblicas morales e históricas hagan notar los motivos misionales que en ellas se contienen para ir formando de este modo la conciencia misionera en los futuros sacerdotes. sea el Espíritu Santo el motor que les mueva al encuentro íntimo con Dios que les lleve a un sincero discernimiento vocacional y que los impulse a la acción misionera. María Santísima la sierva del único protagonista de la misión les ayude a hacer de este cuarto congreso misionero de seminaristas un medio para reforzar su respuesta a la llamada de Dios al sacerdocio con fe con amor con alegría y humildad con vocación de servicio y de fidelidad.